¡Ay Dios mío! ¿Es lo que puede? ¿Cómo van a poner ustedes a joder? ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Cómo van a poner ustedes a joder? ¿Cómo van a poner ustedes a joder? ¡Joder! Esa lí me estaban cazando Me estaban cazando Me estaban cazando ¡Puérganse pibas! ¡No muevas! ¡Hijo puta! ¡Yo te lo iba a la baja! ¡No muevas! ¡No muevas! ¡Tú como te la tiras de mascotita, compelio! ¡Ahora te toca el cuadro! ¡No te culpa! ¡No te culpa! Ya está casi que se va a vender por eso ¡Ay, ay! ¡Para de que prenda! ¡Está mirando el carro, Richard! ¡Está mirando el carro ahí! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Vamos a esperar a que termine limpiar el carro! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¿Sabes qué le voy a hacer ahora? ¿Sabes qué le voy a hacer? ¿Sabes qué le voy a hacer? ¡Le voy a ensuciar el carro! ¡No! ¡Nos vemos! es tuya qué p*** se va a pegar te va a joder no me quiere mucho te quiere mucho, te quiere, mata anda ya uuuh venga, venga, venga venga, 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 venga está preparándolo yo eso shh cándate caer a lo que se me descuide voy a ir a sucio el carro es que va a ser para la tienda se da mira para mi mira para mi me dio papaya me dio papaya agarra barro agarra barro agarra el mojalo con agua agarra el mojalo agarra el mojalo agarra el mojalo pero mira pero mira pero asúmate, asúmate ahora se va a dar cuenta tú por qué dejaste esa reja cerrada, abierta y que él me dejó esta puerta abierta, reja abierta si yo dejo esto cerrado ya se estaba comprando la reja cerrada ay, sí, ya están pasando es que son las 4, ya se va a dar cuenta ay, Dios mío, ¿esto qué fue? Dios mío, ¿esto qué fue? ¿quién entraría aquí? por qué razón yo encontré esa puerta abierta yo dejé la reja cerrada y la encontraría hasta aquí ese día y ese hijo y madre de Pedro aquí no ha llegado y él no ha llegado aquí mucha gente ataca por él ay, Dios mío, bendito eso es lo que a mí me da indignación si yo dejé ese carro, es bien limpio, hombre ay, puta vida, no jodas eso es la marita que a mí me da raya a lo mejor ay, que hijo de puta entró y vino nomás con la hijo de puta maldad o sea, la mierda que no me da raya siempre no jodas el único de la gracia es que me ha ganado mucho pello pero pello no ha llegado aquí Siguiente, con la familia no le jodas eso es que es del hijo de puta mierda o sea, su hijo de puta es un hijo de puta que llegó aquí a esta mierda también mira todo hijo de puta carro pero lo hicieron ay, si ustedes son de las gracias no jodas ¡¿ sweaty glory! ¿Cómo van a ver ustedes a dejar de mi carro ¿Cómo van a volver ustedes a joder de carro? Así, no jodas ¿Cómo van a poder irising a joder de carro ahí? ¡Leche! Duhamen, me va a comter ¡Sacarlo! ¡Sacarlo! ¡Todo está bien! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Yo te lo ayudo a la barra! ¡Ya te lo ayudo a la barra! ¡Yo te lo ayudo a la barra! ¡No rocas! ¡Que vas a hacer! ¡Vamos! 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 ¡Es rincha rincha rincha! ¡Le doy una billazo! ¡Yo te lo ayudo a limpiar! ¡Límpialo! 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 ¡Ya! ¡Yo necesito salir! ¡Yo necesito salir! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Yo te lo ayudo a buscar! ¡Póngase en la barra! ¡No rocas! ¡Límpialo! ¡Yo te lo ayudo a la barra! ¡Ya, ya, ya! ¡Tengo miedo! ya 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 cálmate ya 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 cálmate cálmate ya ahora le toco ustedes limpiáltelo pero cálmate para ayudar a limpiar cálmate ustedes me estaban casando corta corta esa baña corta ay Richard vente ve tú también ve tú también y yo por qué porque tú como te la tiran a mascotica con pello ahora te tocan guagal la va el carro